Música Sí Entonces ellos se dijeron que todo el bronco Yo la dejé porque ella estaría vamos a pasar en baños Entonces el dios paro ahí La tenia nuevamente, ella� de ser fuerte Y yo pensaba que había llegado ahí Cuando ella llegó, volvió, pero claro no pasó ni 5 minutos Ella volvió con su hija y su marido El marido de la llevo de Alba Entonces la войca encima de la niña mía Yo cuando vi la hija de ella se le encontró el metodo y le pasó algo a ella, no vi que ella lo mató por encima de la hija mía, yo me metí a eso que ella le llevó a la hija mía. No sé, ¿con qué fue Serida? Con dos días. Inmediatamente ella le iba a ir a la hija. Ella le dijo, yo sentí que estaba cortada, entonces cuando yo le dije a la hija mía, que miran, mami, ¿yo cómo se me cortaron? Entonces ahí porque yo dije que el hombre, el marido que ella está colado, que le apuntó a la hija, la hija tiene 14 años. ¿Dónde va con la hija? En el sector Pueblo Nuevo, ¿cómo se llama la persona que la agredió a usted? Se llama Ode María, Ode María. ¿Está detenida o qué? No, ya no, bien. Bueno, de manera que usted ha venido aquí para presentar creencia contra ella. ¿Y qué le pide usted la justicia? Que le pide a la justicia. ¿Y la presa? No se puede quedar así. Yo no me pido con nadie. Yo no me pido con nadie. Yo no me pido con nadie. No me pido con nadie. Yo no le pido con nadie. Yo no le pido con nadie. Yo no le pido con nadie. ¿Y el hombre? ¿El hombre? ¿Cómo se llama? El hombre se llama Vitico, que es hijo de la naturaleza de ahí, de la naturaleza de Duarte. ¿Y el hombre es suyo entonces? Muchas gracias.